Gente, han llegado los footies y ayer abrí mis sobre, 20 jugadores más 85 y eso fue una locura. Bienvenidos un día al canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos genial. Y bueno, antes de poneros el vídeo con todos los sobrecitos, o sea, lo de los footies ha sido una auténtica locura ayer. O sea, está súper guay, esta época del año está muy guay porque salen muchos jugadores, es verdad que valen muy pocos esos jugadores. Pero oye, están los totien sobre, están los footverde, están los footcapital, o sea, están todos, todos, bueno, todos no, pero un montón de eventos. Si están ahí en sobres, así que bueno, si queréis probar suerte, yo creo que es el momento de abrir todos los sobrecitos. En fin, que me podéis seguir en Twitter, me podéis seguir en Instagram, si os apetece, en TikTok. Y ahora pues, no me demoro más, yo te dejo con el vídeo. 3, 2, 1, ya está, 20 jugadores únicos, 85 más, por favor, por favor, a ver quién es en portada. Vamos a ver, ah, vale, honorífico del Toti, vale, este es Karim Benzema. A ver qué sale detrás, de momento uno, ¿vale? Vamos a ver cuántos especiales salen, estos sobres son una locura. A ver, este es una locura. Kulibaly, Sancho, Donnarumma, Varela, Luis Alberto, que sí, espérate, espérate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, espérate, 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 espérate. Mira este Hazard, que era buenísimo, y Valverde, y Milita, a ver qué sale en portada, ¿va? Bueno, este es de la Champions, ¿no? Vale, sí. Vale, un Donnarumma media 90, de aumento la media bien. Sí hay 12 jugadores. Veamos. Veamos. Yo confío, confío. Hostia. ¡Uy, la crua! Oye, que este la crua está súper bien. Serían 12. 8. ¡Uy, el Bale de 95! Y de 8. Vamos para allá. 3, 2, 1... Va. Mucha suerte, Kami, mucha suerte, mucha suerte en este Player Pick. 3, 2, 1... Ya está. A ver qué sale por aquí. A ver qué sale... Hostia, tío. Es que yo creo que este Player Pick no es rentable, os lo digo en serio. ¡Ya está! A ver qué sale en portada. Un Toti. Canté Toti. No es Toti. ¡Uy, un Dembélé! ¡No! ¡Ay, no! ¡Es Pedri! ¡Un Pedri! ¡Oye! ¡Mira! Pedri me hace bastante ilusión, tío. Ya, evidentemente está el Tots. Pero oye, un Pedri. Se puede utilizar ese Pedri. Aunque esté el Tots. A ver qué viene detrás. Otro la crua, tío. ¡Mira! La crua que es súper utilizable. Este Vinicius... Vamos a ver. Ya se acabó. 20 jugadores únicos. 85 más. Veamos qué sale en portada. A ver si es interesante. Un Toti. No es Toti. ¿Otro Pedri? ¿Otro Pedri? ¿Es posible que otro Pedri? ¡Madre mía! Los Pedri, ¿qué pasa? Los regalan, ¿no? ¡Otro Pedri en portada! ¡Madre mía! Por favor. A ver. Detrás, ¿qué hay? ¿Pero qué? ¡Barça! Mucho Barça aquí. 3-2-1. Mucha suerte. Ángel, mucha suerte. Y le sale Gryllis, tío. A ver qué sale en portada. A ver qué sale en portada. Es honorífico el Toti. Va a ser Benzema. Vale, Benzema sin cara. O sea, ni siquiera le sale la cara. Benzema sin cara. Y a ver detrás. Veamos. ¿Qué sale detrás? Tengo miedo. No quiero que se vaya el Shareplay. Hostia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, de momento aquí van 8. Va. 3-2-1, va. Vamos. Ya está, ya está, ya está. 94, 94, 93 y 94. Ay, ay. Es que me da un algo. 25 jugadores, 82 más. A ver qué sale. Messi 99, 300k. Eso es imposible. Eso es imposible. Bueno, es 89, vale. Hernández de 89. Y detrás saldrán. A ver qué sale detrás. Ojo. Rafael Leao, Hernández, Rodrigo, Lodi. Vale. Y por aquí. Espinasola, Márez. 3, 2, 1, ya. Le damos. Tranquilamente. Bueno, pillamos a Noyer, ¿no? 95. Voy a esperar que me escribas tú primero. A ver. Salen en color. Pues mejor, porque si piden tots... Oye. Hostia. Hostia. Oye, que te han salido aquí tres metamorfos. Bueno, a ver qué sale. Porque sale algún especial. Fichajes distintivos. Hostia, un De Bruin de 93. Un Kevin De Bruin de 93. Y detrás. Veamos. Hostia. Este es sobre Ultimate, ¿eh? De Bruin, Benzema, Hernández y todo transferible. 3, 2, 1. Vamos. Este sobre es en mi cuenta, ¿eh? Mi sobre es de 20, 85 más. A ver cuántos jugadores especiales salen. Bueno, este es de la Champions. Vale. Va a ser Arnold. Bueno, Arnold de 89. De la Champions. A ver qué sale detrás, por favor. A ver cuántos especiales me salen detrás. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Rafael Leao. Arnold, Griezmann, Huffman. Uf, uf. Solo uno repetido, ¿eh? ¡Uh! Sterling de 90. Gómez, Correa, Coman, Wendouzi. ¡Madre mía, por favor! Vamos. A ver qué sale. En portada. No menciones honoríficas. No. Rudiger, que está bastante bien. Media 90. Vale. Media 90, bien. Pero a ver qué viene detrás. Vamos a ver. A ver qué sale detrás. Veamos. Mucho repetido no, ¿eh? Casemiro, Rudiger, Vinicius. Ese Vinicius, tío. Vinicius, Enkunku, Correa. Oye, muy bien, ¿no? 2,90. Vinicius. Pero claro, este Vini ya se queda aquí un poco corto. Pero oye, y a ver aquí. Chulz y Hoffman, tío. Vamos. Uno de cuatro metamorfos 93. Más en mi cuenta. A ver qué me sale. 3, 2, 1. Ya está. Va, por favor, por favor. A tal, lo he dicho. No. No, EA Sports. No. No.